Muchachos, ¿por qué Andorra es un país? Si soy sincero, no lo sé. Oye, en memoria... Para pagar menos impuesto, vamos a verlo. ...de pesos vamos a hablar de un país que se ha hecho archiconocido en los últimos años por un temita muy peliagudo. Un pequeño y precioso lugar que se encuentra situado en las montañas que separan Francia y es... Me pregunta, ¿Andorra era Francia? Sí, ¿no? ¿O era España? Yo creo que era Francia. Sí, yo veo mucho este canal también, para mí mismo. O sea, cosas de historia y tal que quiero aprender rápido. Los Pirineos. Y es que, amigos, hoy vamos a hablar del lugar a donde se han ido... Fallo en la matriz como Portugal. O sea, realmente sí. O sea, yo siempre lo digo. Portugal es una anomalía histórica que no sea España. O sea, realmente es que Portugal es España, tío. O sea, es parte de la península ibérica y es una soberana gilipollez que la península esté dividida. Pero por caprichos históricos y acontecimientos de la historia, cambió el destino de Hispania conocida como tal. Gracias, Frapu, por los 14 meses. Muchos youtubers y no youtubers a vivir. Hoy en Memorias de Pezo os contamos por qué Andorra es un país y no pertenece a Francia o España. Y es que, evidentemente, Andorra es considerado un país debido a su estatus político y reconocimiento internacional. Pero esto vendrá de algún sitio, ¿no? Claramente, aunque... Es igual que Mónaco, por ejemplo. Mónaco, por peculiaridades históricas, también es como independiente, ¿sabes? Y es en plan, guau, lo que es la historia. Que Andorra es un pequeño territorio, tiene una historia y una identidad propias que le han permitido establecerse de forma independiente. Resulta que durante gran parte de su historia Andorra ha sido un coprincipado. Es decir, un territorio gobernado conjuntamente por dos jefes de estado. El presidente de la República Francesa y el obispo de Urgell. Ah, es verdad lo del obispo de Urgell. Es verdad, no lo recordaba. Vamos, que los dos grandes países que la rodean han cortado el bacalado allí dentro. Esta situación peculiar le otorgó una cierta autonomía política y administrativa. Pero antes de hablar de ella, vamos a hacer un poquito de memoria y vamos a irnos a la Edad Antigua. La historia de Andorra se remonta a tiempos de los romanos, cuando el historiador Polibio narra el paso de Aníbal por Pirineos. Polibio, y hablando con Toribio, con Libios. Cuenta cómo por esta región de la cordillera vivió un pueblo llamado los Andosinos. Más adelante, este pequeño territorio comenzó a formar parte de la Hispania Tarraconense, una provincia romana a la que... Es que si veis como tal, pero es que no había diferenciación. O sea, Lusitania es de donde vienen los portugueses, ¿no? Lusitanos, ¿no? Pero como veis, es que realmente hay parte de aquí, de lo que es ahora Portugal, que no era Lusitania. Era parte del terreno tarraconense, ¿no? Y bueno, ya de la baética de lo que es Andalucía, incluso hay parte andaluza también de Lusitanos. Entonces, es como en plan, realmente somos lo mismo. Perteneció incluso en tiempos de los visigodos y tras el declive imperial. Y los visigodos vienen, hermano, del tomar por culo. O sea, los visigodos de repente no estaban ahí en la península. Los visigodos emigraron, si no me equivoco, de la zona de lo que es la actual Alemania-Austria por ahí. Si no recuerdo mal, si no me falla la memoria. Años más tarde, los musulmanes... ¿Desde cuándo Tarragona ocupaba media España? ...esconquistaron este territorio hasta que Carlos Marte, el frenoso avance en la batalla de Poitiers en el 732. Y aquí empieza el asunto del coprincipado. ¿De dónde viene este sistema? Bueno, pues esta peculiaridad se remonta a la Edad Media, justo después de Poitiers. Y tiene sus raíces en un acuerdo histórico conocido como el Pariatge. Antes de nada, tenéis que saber... El Pariatge será. El entonces, allá por el siglo IX, Carlos el Calvo, uno de los herederos... Puto, Carlos el Calvo, rey francés, si no me equivoco. No sé, ¿llegó a saber un periódico? ...Carlo Magno concedió lo que es el actual territorio andorrano a una familia catalana, los condes de Urgell. Pues el Pariatge este fue un tratado alcanzado... Pariatge. ...en el año 1278 entre el conde de Foix, Roger Bernard III, y el obispo de Urgell, Pérez de Urgell. Según este acuerdo, el conde de Urgell y el obispo se convertirían en los copríncipes de Andorra, compartiendo el gobierno del territorio. El conde de Foix representaría el poder secular, mientras que el obispo de Urgell haría lo propio con el poder religioso. Pero, ¿por qué razón se firmó este acuerdo? Pues bueno, todo tiene su explicación en el catarismo. ¡Uh! Los cátaros. Este es un movimiento religioso. Un movimiento religioso que afirma la dualidad creadora de Dios y Satanás y... ¿Qué direto más random? Pues para que veáis todos los intereses que tengo yo realmente. O sea, para que veáis todo lo que hemos hecho hoy en vivo, son las cosas que a mí me interesan más allá de las batallas. Me interesa la música, me interesa la historia conspiratoria, me interesa la historia, me interesa la geografía... Es lo que me interesa. ...predicaba la salvación mediante el ascetismo. Vamos, lo de evitar los excesos. Y es que esto del catarismo se puso muy de moda entre algunos señores feudales de Aragón. ¿Catarismo? ¿Catarritmos? ...por aquellos tiempos. Así, las regiones del sur de los Pirineos se llenaron de estos cátaros. Y esta religión también llegó a la casa del conde de Fuax. Algo que no sentó nada bien al obispado de Urgell, que controlaba la región. Hubo un montón de tensión y el mismísimo conde de Fuax... ...de la ayuda espontánea del pueblo... ¿Eso todavía está? Eso es el obispado de Urgell. Hubo un montón de tensión y el... ¿Esto es el obispado? No, no creo, ¿no? Es verdad que las torres cilíndricas eran más... más mejores. Eran mejor para protegerse. Básicamente porque aquí hay ángulos muertos para los arqueros y de forma cilíndrica no. Y no sé por qué, cojones, aquí hay una estructura cilíndrica que imagino que se hizo más tarde... ...y esto supongo que son edificaciones más antiguas... ...porque hacer atalayas cuadriculadas se hacían mucho tiempo atrás... ...porque se pensaban que eran más robustas. Para empezar, si son cilíndricas, responden mejor ante los golpes... ...y no son tan fáciles de derribar. Y segundo, tienes una visión 360 grados sin ningún ángulo muerto... ...como si que te ofrecen las almenaras estas, ¿no? Que, o sea, literal, tienes ángulos muertos. Mejor castillo para defenderse era el de Coca. Buen castillo. Yo he estado en el castillo de Coca. Creo. Sí, creo que sí. ¿Castillo de Coca? Sí, yo he estado aquí. Yo he estado aquí. 100%. Yo he estado aquí. Enorme este castillo. Brutal. Una brutalidad. Bueno, sigamos. El mismísimo conde de Foax, valiéndose de la ayuda espontánea del pueblo, saqueó la catedral de Urgell. El tema es que la comunidad cátara en estas regiones era muy grande y poco podían hacer los inquisidores contra ellos. Un ejemplo de esto fue el de Bernat de Traveseres, que tras encargarse de la ejecución de muchos cátaros, fue apuñalado en el año 1260. Así, Roger Bernard III siguió con el saqueo de iglesias como las de Alás u Ortedó y tomó el castillo de... Es curioso porque este tío era cátaro, ¿no? O sea, es curioso que un cátaro que comparte doctrina en cierto modo con la religión católica, pero no con el cristianismo, saque otro tipo de iglesias que son simplemente cristianas y no cátaras, pero realmente le rezan al mismo Dios. Es como una cosa de locos, ¿no? La de Tirs. Para la iglesia esto fue una situación con una gravedad que se haría oír hasta en los mismísimos salones del Vaticano. De esta forma, Nicolás III, arzobispo de Tarragona, decidió cortar por lo sano y no arriesgarse a seguir perdiendo poder con esta gente. Así que se firmó el Pariatia con la aprobación... Bien dicho ahora. ...de ambos continentes. Pariatia. El obispo de Urgell y el conde de Foax. Además, un segundo Pariatia se firmó en el 1288, después de una disputa cuando el conde de Foax ordenó la construcción de un castillo en Roctenclar. El documento fue ratificado y tras él se prohibió la construcción de estructuras militares en el país. Es que si lo pensáis, es alucinante. Andorra lleva ocho siglos siendo independiente. Y por cierto, sin entrar en ninguna guerra. Eso sí, ha habido muchísimos intentos de anexión. Con Fernando Católico, con Luis XIII de Francia o con el mismísimo Napoleón. Pero todos han durado muy poco. Ya veis que Andorra es un país de progreso. Y esto iba a quedar patente con la... Claro, Andorra... Lo bueno de Andorra es que son, digamos, ostentan bastante riqueza, pero al ser tan poca población no requiere de tanta inversión, entonces siempre tienen como un remanente. Formación del Consejo General de los Valles. Estima, cada vez van más ricos para allá, por ende reciben más capital económico, que además ellos no han tenido como que sufragar previamente con sanidad pública o educación pública y tal, porque vienen de otros países, ¿sabes? Porque importan talento. Importan talento, importan riqueza, importan profesionales. Literal. En el 1419. Importan inversión. Que no era otra cosa que uno de los primeros parlamentos del mundo, y que ha evolucionado en lo que a día de hoy es el parlamento andorrano. Pero no solo eso, también es uno de los parlamentos que ha tenido más continuidad histórica en Europa. Tras la Edad Media, Andorra continuó con el mismo sistema económico haciéndose rica gracias al comercio, a la producción metalúrgica y a un excelente gremio de tejedores único y experimentado. Por su cercanía con la Corona de Aragón y su cultura similar, Andorra siempre estuvo ligada a Cataluña. Por cierto, allí en la lengua oficial es el catalán. Bueno, Cataluña. Corona de Aragón. Que no lo vimos. Similar, Andorra siempre estuvo ligada a Cataluña. Por cierto, allí en la lengua oficial es el catalán. A ver. Reino de Navarra. Reino... Esto, este mapa. Reino de Navarra, Reino de Aragón, Reino de Valencia. Y esto es... Fundado de Barcelona. PR off. Aquí llamas PR off. Pero esto porque está dividido. Si la Corona de Aragón sí... A ver, esto realmente es la Corona de Aragón. A ver. Ya tienen Cerdeña y todo el rollo. ¿Esto de qué año es este mapa? Este mapa está mal. Pero es que esto es literalmente la Corona de Aragón. Y luego la Corona de Aragón se extiende por todo el Mediterráneo. Conquistan Palma, conquistan Cerdeña. Y siguen hasta abajo. Incluso se hacen con Sicilia y aquello recuerde. Y además, aquí ya Castilla ha echado. Ha expulsado a los musulmanes. Ya tienen Granada. O sea, esto es 1492. O sea, ya como tal. Y hay como una unificación en estos años. Ya se debe de haber unificado todo. Si está el Reino de Portugal, no sé de qué año será esto, tío. Y tanto en la guerra de sucesión española como en la guerra de los Segadores, el pequeño país terminó apoyando al bando catalán. A medida que el poder se fue aglutinando más en la nobleza, algo muy importante para Andorra iba a suceder. Y es que... La Corona de Aragón tuvo Anápolis y Sicilia que se conoció más tarde como las dos Sicilias. Y que resulta que la herencia del condado de Foax pasó ni más ni menos que al mismísimo rey de Francia, Luis XIII. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el coprincipado de Andorra, que estaba en manos del rey, pasó a sus descendientes. Y tras la Revolución Francesa pasó de ser parte de la monarquía a convertirse en propiedad de la república. Y aquí viene el dato curioso. ¿Sabéis quién es uno de los príncipes de Andorra? Pues el mismísimo presidente de la república francesa, Emmanuel Macron ahora mismo. En cuanto al otro príncipe, que en la actualidad es el obispo de la Seo d'Urgell, este tiene un honor muy particular que además de él, solo ostenta el papa de Roma. Ser una figura eclesiástica con el poder de una jefatura de estado. Y es que Andorra, para ser un país tan pequeño, ha tenido numerosos episodios singulares en su historia. Uno de ellos, quizás os suene, fue cuando le declaró la guerra a la Alemania Imperial en la Primera Guerra Mundial. Aunque evidentemente no participó Andorra en este conflicto. Lo que fue aún más curioso de este acontecimiento es que en el Tratado de Versalles, las potencias ganadoras de la guerra no contaron con ella para finalizar el conflicto. Y el país permaneció en un estado de beligerancia hasta el 1958. Otro de los momentos álgidos en la curiosa historia del país fue durante la Guerra Civil Española. Sirviendo como refugio para combatientes de ambos bandos. Algo de lo que Andorra finalmente acabó por sacar un provecho económico, ya que muchos se establecieron en el país. Pero más problemas estaban a punto de llegar y la neutralidad andorrana se iba a poner en serias dudas cuando sus dos grandes compañeras, España y Francia, iban a caer del lado del fascismo. Mientras que la Francia de Vichy se había convertido en un títere alemán durante la Segunda Guerra Mundial, España había sucumbido a manos del dictador Francisco Franco. Así, el Consejo General de los Valles tuvo que justificar ciertas acciones políticas, favoreciendo las políticas de sus dos países. Claro, es que ahí estaba como en el medio Andorra, literalmente en el medio. Bueno, sigue estando en el medio, pero hay una tesitura muy delicada. Basándose en que eran necesarias para la supervivencia y protección de la soberanía de Andorra. Algo que tiene bastante sentido, ya que poco podía hacer Andorra contra ninguno de los dos países. Aún así, ciertos grupos de población se pudieron organizar para poder ayudar a las víctimas de la opresión nazi desde Europa o para intervenir en el exilio de españoles perseguidos por el franquismo. Y sí, Andorra consiguió mantener otra vez su neutralidad y seguir siendo independiente. ¡Qué genio! Después de la guerra civil, el país pudo crecer y su economía empezó a florecer gracias a un importante sector turístico y también... a ver si lo adivináis... pues sí. También se favoreció de tener unos bajísimos impuestos. Claro. Evidentemente no es un país que necesite mucha infraestructura pública para sobrevivir. De esta forma, muchos habitantes de otros países con ganas de pagar menos impuestos vieron la forma rápida de gastar menos dinerito en el paraíso fiscal de Andorra. Y no, los youtubers no son los únicos que han hecho esto. Se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Por cierto, esto de tener pocos servicios públicos... ¿Qué ocurriría en Andorra en caso de que ocurriese una catástrofe grave? Pues bueno, recurrir a la ayuda francesa o española y al Tratado de Buena Voluntad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, que se firmó en el 1993. O sea, la peña se va a ir a pagar impuestos y encima hay que ayudarlos. ¡Olé! Por cierto, en ese mismo año Andorra promulgó una nueva constitución que mantuvo la figura del coprincipado, pero que definió un sistema político más democrático y moderno. Y es que resulta que Andorra fue un país tan progresista durante el medievo que aún funcionaban algunas reminiscencias feudales del Principado en el siglo XX. Y nada, a día de hoy ahí siguen, igual de neutrales e independientes que siempre. Genios. Con menos de 100.000 habitantes y un total de 468 kilómetros cuadrados de territorio. Genios. Y dándonos 12 puntos en Eurovisión normalmente. ¡Ajá, ajá, ajá! Hasta aquí el final del vídeo. Esa es realmente la pretensión de Andorra, ¿sabes? Oye, qué guapo, tío. Muy bueno el vídeo. Porque Andorra es un país. Oye, para ahí está. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, te da un problema en la cara y luego el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. ¡Paz!